¡Oh, Gadget! Gracias a Dios, está ocupado muchachos Pero pues bien, muchísimas gracias por mantenerse a tono con el canal Y pues recuerden, revisar si la campana está activada Porque últimamente, pues YouTube nos está dando sorpresas de que no hayan las notificaciones Así que, revisen si están suscritos y revisen si tienen activada la campanita Bueno, estoy farmeando en Liga Campeón 3 Y pues, como siempre les he dicho, me está yendo relativamente bien Estos últimos meses, porque mis Reyes lo demuestran Y pues bueno, ahí dándole y en forma al farmeo Estoy utilizando ese ejército básico Gigantes, arqueritas, bastantes magos, eso sí Dos sanadoras que tengo ganas de cambiarlas Porque no es que me estén sirviendo de a mucho que digamos Y pues en el castillo me estoy llevando más gigantes La forma de atacar, al menos con este ejército, es la siguiente Gasto el primer ejército sin tocar mis Reyes y sin tocar el Castillo Y en el segundo ataque, si me voy a full con Castillo y con Reyes Pues ya que no estoy muy conectado Todo el día, entonces cuando tengo un tiempito Hago mis dos ataques y revien Bueno, creo que se está alargando un poquito Eso sí, en Liga Campeón 3 me gusta mucho Buscarme aldeas que no tengan pues las defensas tan tochas De ayuntamiento nivel 10 Sino que sean ayuntamientos 10 que hayan acabado de pasar Y pues que tenga muy buen elixir oscuro que es la prioridad Recuerden que esa es la prioridad de nosotros Al menos yo que estoy formando, es que formando Yo que estoy mejorando mis Reyes Bueno, vamos a hacer un pequeño corte muchachos Mientras encuentro la aldea apta para poder atacar Esta aguantaría Pero, ah, ah, bien Vamos a hacer un corte Apenas tenga la aldea ya vuelvo con ustedes Bueno chicos, pues vamos a meternos de una vez con esta aldea Tiene 3200 delixir oscuro en las perforadoras No, eso sí lo tenemos súper claro Y pues bueno, yo creo que podemos entrar por la parte superior No tiene torres infernales Así que el ataque debería ser relativamente fácil Bien, vamos a desquitarnos de esta torre bombardera que está por acá Soltamos otros dos gigantes Para que así la torre de mago esté concentrada con los gigantes Y no haya ningún problema con mis rompemuros Bueno, ya aquí podemos ir soltando la primer curación Recuerden que la prioridad, al menos ahora Es no gastar ni el castillo Que a propósito no me lo han donado Ni, eh, qué les iba a decir Ni, congelemos yo creo que acá Ajá Entonces, la prioridad es no gastar ni el castillo Ni gastar los héroes Eso los voy a gastar en el segundo ataque Entonces así pues va a salir a cuenta Igual, no me interesa si ganamos o perdemos Recuerden que la idea es farmear y farmear a full O le me quedé sin tropas para, bueno Menos mal, gracias a Dios alcanzamos a cascarle al almacén delixir oscuro Que era pues lo que más importa Esa sanadora haciendo un muy buen trabajo apoyando el peca Ese peca está a full de puntos de vida Ya tumbamos ayuntamiento Y estamos con un 37% Si las cosas siguen así entre mago y ese peca Bueno, ya el peca se quedó sin el apoyo de la sanadora Mis dos pecas están vivos apoyados por dos maguitos desde la parte de atrás Así que yo creo que el 50% se hace porque se hace A ver si quedó algo por acá Tengo las 15 arqueras todavía para terminar de hacer algo más de porcentaje Bueno chicos, cambiando un poquito de tema Quiero pedirles disculpas ya que El fin de semana ni viernes ni domingo Hicimos directo dentro del canal Pues el viernes salí un poco tarde Y el día domingo se lo dedicamos Mi esposa y yo pues juntos fuimos a hacer varias cositas Entonces llegué bastante tarde la verdad el día domingo Y un poco agotado por dicha razón No se hizo directo este fin de semana Pero pienso colocarme a tono con ustedes Este viernes, Dios permita Estamos nuevamente en la noche El directo semanal en compañía de Maomix Y dentro de mi canal Bueno muchachos, pues muy buen botín Al menos en cuanto a Elixir Oscuro 3124 más 1073 del bonus de liga Bueno, vamos a ver, ojalá ya me hayan donado Y... No me han donado absolutamente nada Vamos a ver por acá que hay Aereos, Gigas, Magos, Golem, Pekka, Furias Pero estos berracos a mi últimamente si me están viendo la cara Bueno y listo chicos No importa, vamos a irnos entonces sin castillo Esperemos, no Vamos a irnos sin castillo Y eso si a gastar nuestros héroes A hacer el segundo ataque Pues ya saben que todas esas gotas de Elixir Van aportando y bastante A la meta que es llevar nuestros héroes al nivel 40 Ya estamos próximos a subirlos Solamente Ya estamos próximos a subirlos Solamente nos quedan Tres niveles por cada uno Así que vamos re bien Bueno acá en minas, recolectores y perforadoras Tenemos buenos recursos Pero no sé No me convence mucho No me convence mucho esta aldea Ayuntamiento 11 Bueno muchachos Regresando con ustedes Tenemos una aldea con almacenes llenos Y pues no sé si se le vayan a descargar las ballestas Pero no me resistí Así que me voy a meter de cabeza contra esta aldea Y pues esperemos a que el farmeo nos vaya bien Nos hagamos al menos con gran parte de los recursos que tiene esta aldea por ofrecernos Por el lado derecho voy a ingresar Así que no me voy a tumbar esas minas que están por el lado derecho Sino las de abajo Y las de los laterales Hubiera sido muy bueno que me hubiesen donado algo en el castillo Pero yo creo que con lo que tenemos está más que bien Bueno con las minas que acabamos de tumbar Ya nos hicimos casi la mitad de los recursos Quiero ver es donde están las perforadoras Tenemos dos por acá Y tenemos Me falta una tercera que no la veo No la veo, no la veo, no la veo, no la veo Bueno me trasnocho un poco Lo de las perforadoras Porque están muy espaciadas una de la otra Así que yo creo que Vamos a atacar Vamos a atacar por la parte de abajo La prioridad ya saben que es el Ixir Oscuro Así que bueno muchachos Vamos a comenzar acá Apoyamos acá con hechizo de curación Ya pueden ingresar los dos pecas Más los reyes Bueno si todo sigue así Yo creo que Nos va a ir Nos va a ir bien Nos va a ir bien muchachos Hechizo de salto acá para que mis tropas ingresen Y pues muy inteligentemente Las tropas se han sabido ir por los laterales Como cosa rara con las tropas Aquí en Clash of Clans Bueno vamos a congelar acá Yo creo que es pertinente congelarlo Y la reina no se metió La reina está subiendo mucho daño Muchachos Activamos habilidad de la reina Esperemos un poquito más Y pues bueno Creo que ya me tumbé Una perforadora Y si la reina nos tumba Esa Esa Es que esa antiadería iba a decir Si nos tumba esa infierno Pues nos queda relativamente bien Ahora que tengamos alguna tropa por ahí apoyando Se nos quedó esa perforadora libre Bueno esperemos aquí a ver Hubiera sido bueno parce Que nos hubiéramos tumbado esa perforadora Solamente en las dos perforadoras Fueron Tres mil Tres mil De elixir oscuro Que se nos quedaron En esas dos perforadoras Parce Bueno No importa muchachos A la hora que vinieron a entrar los magos A menos de que se desgaste Esa X ballesta Pero no creo que se vaya a desgastar Ya Vacío Listo Una estrella Y me hubiera gustado Me hubiera gustado Hacerme con La segunda perforadora Habría sido un botín excepcional Al menos nos hubiéramos llevado Unos mil quinientos más Para haber quedado en dos mil ochocientos Bueno muchachos Pues Ahí estuvo el ataque del día de hoy Y pues nuevamente chicos Mil y mil gracias Por estar conectados Con el canal Pues Ya saben que les hablo Maomix Y pues les recomiendo Que me sigan En todas mis redes sociales Ya saben que Me encuentran en Facebook Como Maomix Y en Twitter Como Maomix Games Y pues si quieren ver Otro tipo de juegos Suscríbanse a mi canal secundario Que está como Maomix Games Igual todo está en la descripción del video Y está en los canales recomendados No sin antes También pedirles que se den un paso Por el canal De Romanzuki Quien está subiendo también Contenido de Clash of Clans Y muy bueno De muy buena calidad Entonces bueno chicos Ya saben Canal de Romanzuki El canal secundario mío Y el canal de Guillen LP Quien también está Aquí dentro de la banda Muchachos Recuerden que les hablo Maomix Chicos Que Dios los bendiga Nos vemos en una próxima ocasión Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!